Por décimo año consecutivo, Gas Natural Fenosa patrocina el Festival de Cine de Málaga. ¿Qué os aporta este festival y por qué es tan importante seguir apoyándolo? Es verdad que para Gas Natural Fenosa este es el décimo año y entonces es un año de celebración. Estar en el Festival de Málaga supone venir a presentar la cuarta parte de Proyecto Tiempo y supone presentar la película y no nos puede hacer más ilusión que hacerlo en un festival que lleva defendiendo y apoyando el cine español igual que nosotros desde hace décadas. Así que muy contentos.